Estamos en el aeropuerto de Ezeiza. Nosotros verificamos las exportaciones de productos, subproductos y derivados de origen animal. Puede ser realizada este control de SENASA, en este caso por parte de paratécnicos o de profesionales veterinarios. Hacemos un control documental donde vemos el certificado sanitario de exportación provisorio que fue emitido en el frigorífico del establecimiento de origen. Verificamos esa documentación, verificamos que el camión esté habilitado, verificamos la patente y los precintos. El tema del certificado definitivo se tramita, hay dos variantes, puede tramitarse en el área de tráfico, en SENASA central o bien si el usuario lo requiere, nosotros hacemos la firma del certificado sanitario acá en la oficina de inspección veterinaria del aeropuerto de Ezeiza. Dentro de los requisitos que nosotros chequeamos para asegurarnos que esté todo en condiciones es la habilitación del transporte por SENASA. Una vez que controlamos toda la parte, digamos, documental, se corta el precinto, se envía una muestra según el embarque, puede ser una caja o hasta el 3% del total del embarque para ver el control térmico y el estado general de la carga. controlamos la temperatura y si está todo en condiciones lo cerramos con una cinta de SENASA y luego eso queda en la bodega de exportación hasta tanto se paletice y la lleve la compañía aérea a ser exportado, digamos. En el caso de que haya algún incumplimiento, ya sea documental o que no se corresponda a la temperatura tal cual está reflejada en el certificado definitivo, se hace un acta de constatación y la carga vuelve al establecimiento de origen. La importancia de los controles de SENASA en frontera es garantizar lo que piden los países, digamos, a los que van, los países que importan nuestros productos, garantizar el estado sanitario, digamos, y la apertura de mercados.